Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir exteriores porque hay un desayuno, un desayuno con la prensa. Juan Manuel Llamosas va a hacer un balance de la gestión a seis años del gobierno y allí han preparado unas mesas en las que seguramente los colegas van a estar desayunando. Si es que no, empezó ya el desayuno. Marce y Andrés, chicos, buen día. ¿Cómo les va? Adelante. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Un abrazo grande para cada uno de los seguidores de Puntala M. Dentro de minutos va a estar dando inicio aquí este desayuno en el Salón Blanco de la Municipalidad, donde Juan Manuel Llamosas va a estar haciendo un análisis, un balance de estos seis años de gestión. Seis años de gestión, seis años de transformación. Es así, está anunciado al menos en el flyer de lo que se cumpliera precisamente el pasado 2 de julio, aquel 2 de julio de 2016, cuando precisamente Juan Manuel Llamosas asumiera como intendente de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, estos seis años de gestión, ya absolutamente preparado todo para un desayuno, la disposición de las mesas. Bueno, si te parece, nos vamos a ir asomando para ir mostrando cómo van llegando los funcionarios, cómo va a estar dentro de minutos comenzando esto. Ya preparado el maestro de ceremonias, Alejandro González, seguramente va a estar dando inicio este desayuno de trabajo aquí en el Salón Blanco del Municipio, con una fuerte presencia también de concejales del espacio de Hacemos por Córdoba, como si también encabezado, claro está, por Darío Fuentes, por diferentes secretarías. Vemos por caso al titular de la cartera de salud, Marcelo Ferrario, el de trabajo, Iván Rossi, al de obras públicas Martín Cantoro, al Legal y Técnica, a Ricardo Muñoz, a Ricardo Rojas, bueno, muchísimos funcionarios que se han llegado a participar precisamente... Marce, yo veo más funcionarios que periodistas, ¿eh? Claro, hay de todos modos, me dice, de periodistas, acá están nuestros compañeros, Estela Sogbe, Marcelo Lastorza, Nicolás Chetam, y en el fondo están, siempre los periodistas en el fondo. No, bueno, acá los nuestros están adelante, adelante de todo están. Claro, claro, sí, 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 tenemos la plana mayor con nuestro compañero Marcelo Lastorza, Estela Sogbe, y hay muchos colegas que están en la parte de atrás. Bueno, más allá de la chanza del humorada, sí bastante nutrida del desayuno, en el instante seguramente va a estar dándose cita Juan Manuel Llamosas para hacer el balance de gestión de estos seis años, si te parece, mostramos un poco la pantalla de lo que va a ser estos seis años, el análisis, bueno, uno de los lugares que más cambios ha operado tiene que ver con el Polideportivo y con el Centro 11, ¿no? Me parece que es uno de los lugares donde la intervención, donde la mano del Estado se ha visto de manera más nítida en el último lustro, ¿no? Lo que han tenido que ver, bueno, allí precisamente son las imágenes del Centro 11, la pileta, cómo ha quedado el espacio para hacer deportes dentro de ese gran predio que tiene el barrio Santa Rosa ahí en el Centro 11. Y el Polideportivo, claro, está, bueno, imágenes muy, muy lindas de nuestra ciudad, los nuevos puentes que han tenido también su impronte en los últimos años, por ejemplo, el Obregón Cano a la par del puente carretero, bueno, muchas imágenes que tienen que ver con el río Cuarto de los últimos cinco, seis años y que han tenido que ver, claro, está con la gestión de Juan Manuel Lamosas como intendente municipal. Bueno, se va llenando el Salón Blanco, ya van a ir ustedes a sus lugares para comenzar el desayuno. ¿Se espera que hable Juan Manuel Lamosas? ¿Se espera que hable alguien más? Sí, por lo pronto la palabra del intendente, no sabemos a ciencia cierta todavía si lo van a hacer algunos otros funcionarios que tomen la palabra, pero sí, por lo pronto, obviamente el intendente haciéndose análisis seis años de gestión. Recordamos que en las últimas horas también el intendente ha estado en otros lugares comentando lo que ha sido el presupuesto participativo por caso de esta experiencia de modo, de gobierno también, o de posibilidad que tienen los ciudadanos de elegir que ha sido uno de los puntales de gobierno que ha tenido esta gestión. Bueno, la llegada también de Camilo Vieira. Bueno, se están poblando a poco casi la docena de mesas que hay en este momento en el Salón Blanco con una fuerte presencia, tal cual lo decías, de diferentes medios de comunicación como de funcionarios en instantes da inicio este desayuno. Bueno, y seguramente se va a pegar también el balance a los anuncios por los festejos del 9 de julio, Marce, ¿no? Que ya están tan próximos y que, bueno, ya están haciendo circular todo lo que va a acontecer en marco de la conmemoración del 9 de julio, la Subsecretaría de Cultura y demás delegaciones así organizando eventos para el 9 de julio. Después nos contás si hacen alusión a eso también porque, bueno, es una de las fechas fuertes a la que apuntan las gestiones generalmente, el 9 de julio, ¿no? Que ya estamos, próximo, el fin de semana. Totalmente. El viernes, para los que queremos mucho el 2x4, una presencia de lujo, con Colangelo y Luciani. Franco Luciani va a estar presentándose el viernes en el Teatro Municipal. Muchísimas gracias. Ya volvemos con ustedes, chicos. Hasta luego. Dale, Pauli, con todo gusto. Abrazo. Desde el Palacio Municipal, entonces, nuestro móvil previo al desayuno de trabajo en el que el Intendente Juan Manuel Llamosas va a hacer un balance, ¿no?, de sus seis años de gestión. Nosotros ahora marcamos la primera pausa y ya seguimos con más.